La pasta es un básico que tienes que dominar y para ello hoy os voy a enseñar a hacer una pasta carbonara con jamón calidad y origen. Lo primero que vamos a hacer es poner una olla con agua a hervir, le voy a poner un poco de sal y cuando esté hirviendo vamos a poner nuestra pasta. Hoy he elegido una pasta que me encanta que es la Mafalde de Ter de Italia y que os recomiendo a todos porque la verdad es que está buenísimo. Aparte de la pasta vamos a empezar a hacer nuestra mezcla para la carbonara. Así que voy a necesitar dos yemas de huevo, un huevo, mezclamos las yemas con el otro huevo y vamos a rallar encima bien de queso. He elegido un pecorino romano, la verdad es que este también está muy bueno, es de Ter de Italia y con este te aseguras que te sale 100% auténtico. Y lo voy a acabar con un poco de pimienta negra y mezclarlo todo muy bien. Y ponemos un poco de pasta en nuestro plato, nuestro jamón calidad y origen que aparte es producto nacional. Y ya tendríamos acabada nuestra carbonara con jamón calidad y origen.